Sentimientos de Amor Desde Bolivia para todo el mundo agujero Ellos son Dos corazones unidos En un solo ser viviendo ¡Aleí! 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 ¡Ten viniendo fiebor! ¡Jaz, jodí, jaz, jaz! ¡Jaz, jodí, jaz! ¡Jaz, jodí, jaz! ¡Puebla con la limita, mamita rica! ¡Puebla con la limita, mamita rica! No me di cuenta que tú me engañabas Pensé que me querías a mí No voy a llorar ni voy a sufrir por ti En otros brazos yo te voy a olvidar No me di cuenta que tú me engañabas Pensé que me querías a mí No voy a llorar ni voy a sufrir por ti En otros brazos yo te voy a olvidar Aunque me muero de tristeza Te voy a sacar de mi alma Seré los labios de otra boca En otros brazos posaré tu historia Aunque me muero de tristeza Te voy a sacar de mi alma Seré los labios de otra boca En otros brazos posaré tu historia ¡Ay, chiquita! ¡Otra vez! ¡Te equivocaste! ¡Te equivocaste! Pero recuerda No hay mal que dure mil años Mi cuerpo que la resista ¡Mejor bailemos y gocemos! ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve! ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve! ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve! Vasito, 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 para bailar Vasito, vasito, para gozar Vasito, vasito, para bailar ¡Vueve, chiquita! ¡Vueve, chiquita! En mi vida fuiste un recuerdo amargo Te voy a posar de mi mente Te voy a olvidar sin sentir el dolor Aunque me duela, aunque tenga que sufrir En mi vida fuiste un recuerdo amargo Te voy a posar de mi mente Te voy a olvidar sin sentir el dolor Aunque me duela, aunque tenga que sufrir Aunque se desangren mis venas Voy a zangrarte de mi alma Me olvidaré de tu falso amor Te sacaré de mi mente y corazón Aunque se desangren mis venas Voy a zangrarte de mi alma Me olvidaré de tu falso amor Te sacaré de mi mente y corazón Y como va a ir a mi gente bonita De Chiquiuta Por Lucía Chayalda Le llamo Y nos esperan Allá en São Paulo, Brasil Argentina Chile Perú Y siempre unidos Grego Inesita Ariely Junquita Lilian Y siempre unidos Y siempre unidos Te amo Para ti spacpe Tu Co J